El campo de Asturias se encuentra hoy en Avilés. Estamos en la Escuela de Emprendedoras y Empresarias de Asturias, donde se está desarrollando la jornada Mujeres en el sector agroalimentario asturiano Cooperamos. Edmundo Pérez es el director de la Fundación para el Fomento de la Economía Social que organiza esta jornada. Buenos días. Muy buenos días. Ya de entrada vemos que se cuenta con una alta participación, como unas 30 personas en la jornada. Efectivamente, estamos muy contentos de haber recabado la atención de numerosas organizaciones, de emprendedoras individuales, de cooperativas, en fin, que es un tema este de las mujeres en el sector agroalimentario que tiene interés. ¿Qué temáticas se abordan en la jornada? Bueno, pues nosotros cuando nos planteamos hacer este tipo de desayunos teníamos tres objetivos en mente sobre todo. Uno era estudiar la situación de la mujer en distintos sectores de actividad, ver qué barreras pueden estar encontrándose a su desarrollo profesional, por así decir, y bueno, pues algunas soluciones que podemos avanzar. Eso por un lado. Por otro lado, también visibilizar, dar a conocer, poner en valor las muchas cosas que están haciendo y que a veces pasan más desapercibidas por ser mujeres. Y nosotros creíamos que eso merecía una visibilización mayor. Y, por último, también ofrecer un marco en el que pueda darse el conocimiento y la interacción entre emprendedoras de este sector, hoy el sector agroalimentario asturiano, con empresas ya establecidas, con cooperativas y sociedades laborales. La economía social es nuestra especialidad, digamos, en la fundación. Y entonces, pues conociéndose entre ellos este tipo de realidades diversas, pues que pudieran surgir oportunidades de colaboración y cooperación. Pues eso, aplicado al sector agroalimentario, es lo que estamos hoy intentando hacer. Al final es un intercambio de experiencias. Claro, claro, porque yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo muy bien y que no deberían pasar desapercibidas. Y entonces todos podemos aprender, en este caso sobre todo de mujeres que están llevando a cabo en condiciones quizá más difíciles que las emprendedoras urbanas, con algunas barreras más o con algunos obstáculos más, y que lo están haciendo muy bien. Entonces, bueno, pues ahí hay lecciones que aprender. Pues muchísimas gracias por esta información. Pues gracias a ti por visitarnos y por dar a conocer también esta iniciativa.